El premio de, no sé, de personalidades, ¿no? Ya. Y, bueno, me encantó. Aparte de ser bonito, no estuve en la ceremonia, pero lo fui a recoger extemporáneamente. Y, bueno, me perdí el AppDike, el premio de Lima, que me lo gané también, que si lo tuviera lo mostraría, pero no lo tengo, no se piquen. ¿Estás lleno de premios? No sé, justo en los meses que no trabajo me gano premios, y cuando trabajo no me los gano. Pero mañana tienes que trabajar durísimo, además. Mañana tengo trabajo. Mi primer concierto del año en Perú. Ya, tienes una maratón. En realidad no es tú. No es tú. Tú participas en una maratón. Es la OKTON, ¿no? Este concierto es mañana en el Bartolomé Herrera. Están casi todas las entradas vendidas, pero vale la pena terminar con la agenda promocional. Es un concierto de 10 horas de duración. Qué largo, ¿no? Con 10 artistas en escena y nada. Ahora, no te da un poco de miedo, porque, claro, van miles de personas a ver cada uno de esos grupos al artista que más le gusta. Y han mezclado todos los géneros. Entonces, tienes salsa, tienes cumbia, tienes reggaetón. Y estás tú. Y tú eres el único representante del pop, del rock. Entonces, puede haber un grupo de fanáticos de Pedro Suárez de Artes que se van a pasar pifiando a los otros nueve. Pero cuando tú sabes, los otros fanáticos de los nueve, queremos reggaetón. Y yo ya he tenido conciertos con reggaetoneros y no hay ningún problema, porque la gente quiere ver solamente personas que tengan repertorios populares. Y mientras más variado sea que es la tendencia actualmente en los festivales en el mundo, si vas a ver rock en río, cualquiera de esos festivales, está todo mezclado. La globalización trae eso, ¿no? De todo. Claro, y tú notas que el público, definitivamente, cuando nosotros éramos niños hace dos años, estaban los fanáticos del gay metal, los fanáticos de la salsa, claramente los fanáticos de la música criolla. Ahora ya todo es un revoltijo. Y la muestra de eso es el iPod. Claro. Y tú terminas revuelto en un iPod con 80 mil artistas de todo, con el shuffle, ¿no? Con el shuffle. Con 80 mil artistas de todo género, y nuestros hijos escuchan la música así, y ellos no se van a meter en un álbum, como nos metíamos nosotros. Así es, ¿no? Y no, a mí me gusta el soul, a mí me gusta el rock. No, ellos cargan las canciones que me gustan de cada disco. De cada disco, y se meten en sopa y letras que es el iPod, y escuchan, ponen el programa shuffle y todo mezclado. Entonces, el mundo es así, todo mezclado. Todo mezclado. Ahora, te digo, para el público, 10 horas tienes que tener un físico bárbaro. Si no, termina como usos la cosa, ¿no? Sí, pero yo creo que ese es el atractivo del concierto. La oferta ahora tiene que ser mayor. Ya no puedes ofrecer una hora de show. Ahora tiene que ser 10, y mañana saldrá uno de 20, y pasa mañana uno de 3 días, de 4 días, hasta que ya... Ha cambiado la industria muchísimo. Siempre conversamos de esto, pero a mí me parece fascinante. Ya los discos no son la principal fuente de ingreso de un artista, ni de la disquera. Ni de la disquera tampoco. Sino los conciertos. Los conciertos es la principal fuente del artista, y el artista que no tenga un concierto fuerte, disculpen la palabra, vendible, no surge. Te quedas en lo teórico, te quedas en el estudio, no... La única manera de estar vivo es estar, como dicen los gringos, on the road. Claro. Ahora, muchos artistas jóvenes me decían hace poco, es muy difícil entrar al circuito de la radio. Claro. ¿Por qué? Es decir, tienes que pagar, no nos ponen, yo tengo acá mi disco, tienes que pedir favores. Lo que pasa es que... No, no, no. Esos son mitos. Lo que pasa es que la tendencia antiguamente era, las radios ofrecían... Yo tengo esta exclusividad, lo nuevo de... Lo nuevo de... Ahora las radios han cambiado, están manejadas por... Por acciones. Entonces, las radios apuestan por la música que la gente conoce. Entonces, no vamos a poner nada que la gente no conozca porque nos puede cambiar el día. Esa tendencia es mundial en la radio. Es ahí donde si tú no tienes un repertorio antiguo, fuerte, sólido, es imposible penetrar. Pero eso es muy... Injusto. No solamente injusto, sino que no permite la innovación. No la permite, es verdad. No permite la innovación. O sea, ¿qué pasa? O sea, terminarías en un circuito de internet y que te hagas popular, pues, no sé, primero en YouTube y después te recogen en la... Pero eso es mundial. Eso es mundial. O sea, eso es mundial. O sea, la industria hispanoamericana no sale ahorita de Shakira, Sanz y Juanes hace siete años. Shakira, Sanz, Juanes, Shakira, Sanz, Juanes. O sea, ahí la sensación de que no se hace nueva música. Tú sabes que me pasa... No hay plataforma para lanzarla. Ese es el tema. No hay plataforma para lanzarla. Por eso que si no tienes catálogos, si no tienes hits antiguos, no tienes presencia. Y es algo de lo que, por suerte, yo tengo. No, sí, pero, digamos, si quieres innovar en la música, es durísimo. Es doloroso porque yo como músico conozco músicos que son brillantes, son geniales. Claro. Son geniales si no tienen oportunidad o si la tienen no entran al público. Es bien cruel. El arte... Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Eso en todas las profesiones. Y evidentemente hay un mecanismo de selección y el público, que es implacable, lo usa. Y lo usa sin piedad. O sea, el público sabe lo que le gusta, lo que quiere, y lo va a buscar donde esté. Pero a veces ese canal para llegar, eso es lo complicado. Es complicadísimo. Inclusive yo cuando tengo una nueva canción, la gente no me lo cree, pero es cierto, me está en una radio, en mi propio país. Pedrito, pues si ya tocamos mi auto en la rana en la mañana, tocamos los globos del cielo mías, a la una de la tarde, ¿cómo vas a poner la nueva si no la conoce nadie? Entonces yo peleo con mi propia música y yo digo, ¿cómo hago? Entonces digo, si fuera nuevo sería peor. Te harías perdido. Entonces eso es lo que obliga a que tú busques mercados en el exterior. Claro. O sea, yo amo mi patria, la adoro, lo que tú quieras, pero no puedes reventar, pues si ya de por sí suena mi música toda la mañana, meter una nueva, cuando difícil que es. O sea, no hay espacios. Ya ahorita con los CDs, con los estudios, tú te compras un software y tienes un estudio en tu casa y grabas en tu casa. Y ya hay más artistas que público. Claro. Entonces ya con ese axioma, pues ya tienes la explicación del desastre. De lo que está pasando. ¿No? Siempre es un gusto conversar con Pedro Sález Berti. No, nos tenemos que ir porque ya estamos pasando la medianoche y tenemos que terminar la medianoche. Y tenemos que irnos a la playa. Todos nos tenemos que ir a la playa. Sí, porque este es el vivo. Claro que estoy en vivo. Bueno, mucha suerte mañana en la Maratón. Te vas a divertir. En la OK Tom. OK Tom, OK Tom. Yo leo la Maratón por el tema deportivo. Y este es el disco Pedro Sález Berti, que además, como dice Pedro, se está vendiendo en Lima con una canción que a mí me encanta, como Las Mariposas, que es una linda canción. Ay, muchísima. Y está también una favorita de mucha gente, que es Endal, un instrumental muy, muy linda, que la introdujo aquí para que la gente tenga acceso directamente a esta canción. Muy bien. Y por supuesto, no llores más morena. No llores más morena. Nos vamos a la pausa y regresamos.